Distinguidos oyentes de todo el país, oyentes de Radio Mundial en vivo y en directo desde el Jardín Cosita Buena, a esta hora presentamos A la extorsión de Parindilla, Juan Guayana Queda el sentimiento grande, queda el sentimiento porque en la pista las palmeras, hoy no sabemos si rodará la pluma del águila Miguelito Rivera o rodará el cuero del tigre mollo cisnero Viene la alegría, el estilo de las palmeras del Cosita Buena, el gallino picao, picao, picao de Panamá El águila de Azuero, Miguelito Rivera, el rey de la ornitología ¡Más de la ornitología! Estás disfrutando versos y canciones de Panamá, que dice Rubén Ochoa, impulsando el futuro Yo, ay, venga, venga ¡Venga, venga, 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 venga Voy a probarte que soy un águila en la tarima Un tigre no me domina Porque el tigre ya nació Miguelito lo vio Y nunca le hace alarde Como tú eres más cobarde Mujeres primero que yo Moreno del alma mía Mira bien lo que improvisa Mira bien lo que improvisa Frente a esta multitud Mujeres primero que tú Pero Rivera derriza Soy el hombre que analiza Soy el hombre que analiza Porque improviso ligero Y yo veo al caballero con la guitarra en la mano Soy quien le pone en algo Al aguilucho de azuero La rima del aguilucho La rima del aguilucho Yo no claro veo paciente La noto muy deficiente Para un hombre que sabe mucho Todo lo que es desembucho La gente a ti te aplaudió El sombrero se arregló Siguiendo la mejorana Hablando de fama, fama Mujeres primero que yo La rima del aguilucho La rima del aguilucho Yo se la digo a mi grito Siempre yo se la repito Porque a ti te duele mucho Yo soy el que desembucho Delante del compañero Y yo te digo muy ligero Tú eres la última carta Soy el tigre que se jarta Al aguilucho de azuero Aguilucho es la presión Aguilucho es la presión Que tiene su punto fijo Del águila que es un hijo Mejor dicho Su pichón Presta de vida Atención Y no me digas que no La gente cuenta se dio Que tengo un copla serena Y aquí en el cosita buena Tú eres primero que yo Aguila, tú eres bellaco Aguila, tú eres bellaco Tienes la facilidad Si que ataco de verdad Te da un ataque cardíaco Soy el tigre que te ataco Soy el tigre que te ataco Me llamo boyoso isnero Escuche este Y terrero De ofensa no se tome Soy el tigre que se come El aguilucho de azuero El tigre quiere comerme El tigre quiere comerme No lo voy a permitir Tú no debes de seguir La manera como duerme Tú no vas a joderme La gente cuya inició Y ya se lo equivocó A Miguelito Rimera Y en las grandes cantaleras Mujeres primero que yo Mensos y canciones de Panmá Moreno del alma mía Tú aquí no vas a joderme Tú aquí no quieras joderme Yo te lo doy a entender Rivera quiere saber Cuando este gran tigre duerme Y si acaso quieres verme Anda ve a mi agujero Yo te lo digo ligero Con Miguelito Rivera Yo me como en las palmeras El aguilucho de azuero Al tigre yo lo estudié Al tigre yo lo estudié Soy águila al defenderme Yo sé que este tigre duerme De espalda pa' la pared Eso claro Yo observé La gente cuenta señor Y la bulla se inició Cuando tomas un traguito Cuando canta Miguelito Mujeres primero que yo Moreno del alma mía Más le digo a Miguelito Más le digo a Miguelito Ahora trata de ofenderme Porque el aguilucho duerme Calentando sus huevitos Y se lo dice el cholito Llamado como yo Cisneros Mira que yo soy ligero Y ahora mismo digo basta Yo soy el tigre que arrastra Al aguilucho de azuero Yo sé que duermo en un nido Yo sé que duermo en un nido Donde hay las preparaciones Donde saco mis pichones Como un águila instruido Aparte que yo he partido Las cosas sin desafío Y de la verdad del río Francho hombres y mujeres Hay tiempo que el tigre quiere Comerse los huevos míos Tú no me vas a ofender Tú no me vas a ofender Cantando aquí en el cosita Tú eres el águilita Que yo me vine a comer Te debes de defender Te debes de defender Mira que soy altanero Yo sí soy un guerrillero Y yo no te canto juma Yo voy a dejarse en pluma Al aguilucho de azuero Escucha la grabación Escucha la grabación Que parece una pelea Yo te apuesto lo que sea Que no hay equivocación Tú no me das la razón Aunque la gente te dio Vuelve la bulla inición Yo sigo con mi guitarra Ya sea sin barra o con barra Tú eres primero que yo No mires a la guitarra No mires en la guitarra En tu cara Te lo digo Cuando no puedes conmigo Le echa la culpa a la barra El tigre si tiene garra El tigre si tiene garra Porque improvisa al istero Yo le digo al compañero Tú me has llamado tigrillo Y yo tengo en el bolsillo Plumas del águila de azuero Esas plumas que montaste Esas plumas que montaste Arriba de la tarifa Quizás son de una gallina Que en calobre te robaste Ya viste que te estrellaste Y eso no me interesa Yo tengo mucha grandeza Como comprobado está Mas la barra no te da Lo que tiene en mi cabeza Lo que tiene en su cabeza Lo que tiene en su cabeza No me va a sugestionar Si en esto de improvisar Sabes que soy ligereza Tú sabes que eres mi presa Quiero comerte ligero Por eso te considero Sabes yo no canto juma Tiro las últimas plumas Del aguilucho de azuero La barra sigue aplaudiendo La barra sigue aplaudiendo Está bien, tiene renombre Pero como soy un hombre Yo me sigo defendiendo Está bien, yo te comprendo La barra tuya es bonita A mi nada se me quita Y hasta decirte conviene Dime mollo Donde tienes El pico de la aguilita Yo te voy a responder Yo te voy a responder Improviso en el cosita El pico de la aguilita Déjelo pa' su mujer Usted no me va a joder Usted no me va a joder Yo sé que usted sabe mucho Sabe que yo dese mucho Señorita con empeño Repártele a los santeños Las plumas del aguilucho Esas plumas las miré Esas plumas las miré La gente aquí la observaron Esas plumas las sacaron A gallinas como están De nuevo preguntaré Que vino una jovencita Y ha botado unas plumitas Con una memoria larga Dime mollo Donde cargas El pico de la aguilita Y con una memoria larga Por eso no le ganas al cholo Mira como te controlo Mira como te controlo Con toda facilidad Y con tu vulgaridad Tú no le ganas al cholo Mira que yo no ando solo Mira que yo no ando solo Mira, yo si dese mucho Ayúdame al fanático, escucho Por eso que estoy dispuesto Ay, solo quedan los restos Señores del aguilucho Cuando te hablo de pico Cuando te hablo de pico Obscena palabra falla La tierra y la hueca valla Los loros y los pericos Todo eso yo te lo explico De una manera exquisita Ofensas no son bonitas Aparte callo tu boca Porque esa hembra no bota El pico de la guerrita Miguelito Rivera y Muello Cisneros El pico de la ropa El pico de la ropa Es föret Donde La ruta Sola